Ciudad de México El rector de la UNAM, Enrique Grau, lamentó la insuficiencia de recursos para el financiamiento de proyectos tecnológicos, que dijo, aún siendo bien evaluados, son rechazados por falta de presupuesto, aunque acotó que existen logros que se deben aplaudir y reconocer, e indicó que tal es el caso de las cátedras con aquiti de la federalización y regionalización de polos de investigación y desarrollo, del cual dijo que considera que deben reforzarse y mantenerse un rumbo. Lamentamos la insuficiencia de recursos para el financiamiento de proyectos, que aún siendo bien evaluados, son rechazados por falta de presupuesto. México como también vemos con gran preocupación la incertidumbre anual del número de becas para los posgrados que otorga el CONAQUIT, que limitan y empobresen el futuro del país. Sin ellas, su ambicioso y entusiasta programa de ampliación de cobertura de la educación superior perdería a sus mejores docentes, apuntó. Al entregar el documento hacia la consolidación y desarrollo de políticas en ciencia, tecnología e innovación, objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el rector de la máxima casa de estudios dijo que este documento, elaborado por 86 instituciones de educación superior, lleva el consenso de estas instituciones para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Agregó que el documento tiene como meta que sin envolturas lingüísticas, fortalecer la investigación científica, así como fomentar la innovación tecnológica, tanto por el valor intrínseco de esas labores, como por los beneficios que estas actividades educativas suponen en la sociedad contemporánea. Agregó que el documento se trata también de una propuesta ecuménica y consensuada, fruto del generoso empeño de académicos y empresarios que, sin protagonismos, han dedicado muchas horas de trabajo porque creen en México y en los nuevos rumbos que el país debe tomar, concluyó. Política, Justicia, Sociedad